Ayer con el Consejo Distrital dimos un paso más hacia la garantía de los derechos de las niñas y los niños. Ayer, en primer debate, aprobamos la actualización de la política pública de primera infancia y fase de adolescencia. Este es un logro que hemos compartido con el ICBF, venimos trabajando hace más de un año en el diagnóstico de la formulación de esta actualización para poder alinear los esfuerzos de la Alcaldía a los decretos nacionales que el ICBF da. Esto nos permite que los niños tengan mayores garantías en el acceso a la justicia, en el cumplimiento de sus derechos y es un logro más en este gran camino que tenemos como Alcaldía. Hace dos semanas nos hicieron un reconocimiento por ser el municipio o uno de los municipios que viene cumpliendo todos los lineamientos de la mesa de primera infancia y fase de adolescencia que es el que hace el asignamiento precisamente de las políticas públicas de niñas. Entonces, esto es un logro más a toda la larga lista de logros del ICBF 2021 por la Garantía de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Distrito de Barracadilla. ¿Qué viene? Viene el segundo debate en plenaria. Esperamos que el Consejo Distrital siga demostrando ese gran esfuerzo por la garantía, por la inclusión social y nos permita aprobar la actualización de la política pública de primera infancia, infancia y adolescencia.